Aunque hablamos así como de ecofeminismo en general, el ecofeminismo no es uno solo, son muchos. Os voy a contar un poco la pelea que tienen ahora mismo los ecofeminismos para poder hacerse eco de toda esta interseccionalidad, de todas verdades de las periferias. Os voy a contar por qué considero que es urgentísimo enfocarlo en verde y en violeta. Es una manera de ver el endeudamiento, pero no solo el endeudamiento, sino en generar la vida, que tiene mucho que ver con que consideramos desde Ecologistas en Acción y venimos denunciando desde la plataforma de auditoría que la normalidad se acaba, que estamos en un momento de cambio de civilización o no sé cómo llamarlo, que nos tiene que hacer repensar el orden en el que nos hemos hecho mayores aquí. Y entonces, como hay que pensar en esto, pues nos gustaría hacerlo con unas claves de que, como no nos lo pensemos y consigamos la fuerza social necesaria, el orden se va a acabar igual y estaremos peor posicionados para crear otra manera de relacionarnos con el entorno y de relacionarnos entre nosotras. Entonces, desde ahí, en Ecologistas siempre hemos pensado que esta crisis, este cambio de paradigma, no es una única crisis. Son muchas crisis confluyentes, tres en concreto. Una crisis que tiene más que ver con lo económico y en la que se englobaría la crisis del endeudamiento, que aunque ahora no parece que esté tan de moda, aunque gracias a la pincha tu deuda va a volver a estar ahí a tope, pero que se habla mucho menos en los medios que hace tres, cuatro años, no parece que vaya a pasar nada, pero si uno mira un poquito más en las páginas de Salmón, pues ya Argentina ha vivido una nueva crisis de la deuda, están todos los gurús avisando de que en cualquier momento puede volver a surgir el endeudamiento, una nueva burbuja inmobiliaria de alquiler en la que claramente, supongo que luego nos lo vas a comentar más, estamos ya metidas. Entonces, es muy probable que esta crisis económica que no ha acabado, pues vuelva a estallar y se recrudezca. Y desde ahí, pues hay que saberlo y posicionarse. Y en este entorno es donde creemos que hay una crisis de la deuda. El primer gráfico de la izquierda es un poco la evolución de la masa salarial, que es la línea que no hace más que descender, y hacia arriba es la línea del consumo. Entonces, pues parece que a pesar de que ya es archiconocido, que vivimos en un planeta finito, con límites, que son unos límites que no se renuevan incesantemente, pues estamos metidos en esta vorágine de consumo que no se apoya en equidad, en el salario para todo el mundo. El gráfico de la derecha arriba del todo es la evolución de la deuda bruta a nivel mundial. Entonces, es una cosa imparable. Estamos metidos en un sistema económico que funciona en base a deuda. El capitalismo se basa en el endeudamiento. Y entonces, pues esto es imparable. La deuda no se va a pagar, es imposible pagarla. Nadie tiene en la cabeza, honestamente, que se pague, creo yo. Y entonces, ¿para qué sirve? Pues lo ha anunciado antes Russo. Ya lo sabemos, en la plataforma auditoría lo íbamos denunciando muchísimo tiempo, como antes en otras plataformas. Y pues es un mecanismo de dominación. Y desde ahí, pues hay que entenderlo para poder combatirlo. El gráfico que tenemos abajo a la izquierda es la evolución de los salarios frente a la renta mundial. Lo mismo, o sea, ya no dependen de los salarios. La renta mundial no son los salarios. ¿Qué es entonces? Pues la economía financiera. Entonces, otra de las ideas que sí me gustaría dejar clara es que desde Ecologistas, y creo que la plataforma también, estamos intentando combatir esta idea de que la economía se está desmaterializando. O sea, parece que la economía ocurre en la esfera financiera y que eso no se acompaña de nada material. Entonces, es una economía más limpia. Esto no es así porque, a pesar de este endeudamiento y a pesar de esta economía financiera, la economía se sustenta siempre en personas y en la naturaleza. Entonces, desde ahí está mirada a la deuda desde la ecología y desde el feminismo. Si la economía financiera puede seguir creciendo exponencialmente es porque, en el fondo, está explotando más territorios, explotando a más personas y explotando más todavía a las personas que ya explotaban. Y desde ahí un poco la charla. La deuda, el último gráfico es la deuda, la línea que sube más y el Producto Interior Bruto Mundial. Entonces, está desacoplado. No vamos a poder pagarla. Es imposible. Japón es la economía más endeudada y creo que debe como cinco veces su Producto Interior Bruto. Entonces, luego os pongo un grafiquillo que no se va a ver tan mono. Entonces, no es posible. Y desde ahí, pues desde esta crisis económica, como digo, que está incardinada en las personas y en la naturaleza, que son quienes soportan esta economía, pues estamos en una crisis social que en las economías que se consideran centrales, pues se deja ver en las migraciones forzadas, en un auge del racismo, la soledad de las personas mayores, gente sin hogar, y que aumenta la brecha de desigualdad. Esto también es muy importante porque creo que la deuda, el endeudamiento tanto de las familias como de los estados, la deuda pública, más la deuda privada de las empresas, contribuye a esta brecha de la desigualdad. Porque supone, pues para las familias, me imagino que Alejandra lo va a contar más, pero a los estados les supone una presión por desviar fondos que podrían servir para intentar mitigar la brecha social a pagar la deuda. En el presupuesto del Estado español, la deuda es una partida enorme por encima de la partida para luchar contra el paro, por ejemplo, y entonces pues estas cosas hay que saberlo. Además, en todos los movimientos que trabajamos con el tema de deuda, manejamos un término que hemos cogido un poco de la economía feminista, que es la deuda de cuidados. Nos gusta llamarlo así, y lo tomamos prestado de la economía feminista, por el hecho de que habla de deudas. Igual que nosotros hablamos de la deuda económica, pues la economía feminista nos deja ver el tema de la deuda de cuidados. ¿Qué es? Pues, bueno, pues muy a grosso modo, y os invito a leer, por ejemplo, a Maya Pérez Orozco, que ha teorizado muchísimo sobre esto y muy bien, y además tiene una prosa muy fácil de leer y se le entiende estupendamente, pues ella nos dice que hay una deuda de cuidados entre hombres y mujeres, que el capitalismo se aprovecha de lo que ella llama el trabajador champiñón, o sea, que parece que la persona que va al mundo laboral hubiera surgido como un champiñón de la nada, pero que eso es porque invisibiliza que esa persona, hasta llegar a ese momento, para llegar a su fábrica o a su oficina estupendamente capacitado, pues ha recibido un montón de cuidados cuando era pequeño, cuando ha crecido, pues ha recibido educación, ha podido comer, le han cuidado cuando estaba enfermo, le han pagado la ropa y así se presenta por la mañana en su oficina. Todos esos cuidados, la economía feminista considera que es una deuda de cuidados, porque además residen fundamentalmente en las mujeres, en todas las sociedades, no solo en las sociedades que podríamos, desde una óptica muy colonialista, llamar menos desarrolladas. Este es un gráfico que compara el trabajo remunerado y no remunerado, el trabajo de cuidados en distintas partes del planeta. En 30 países periféricos, las mujeres se encargan del rosa más clarito, o el salmón más clarito, son las horas no remuneradas, o sea, perdón, las no remuneradas y las más oscuras son las remuneradas. Y vemos que toda esa parte de cuidados también en los países centrales recae sobre todo en las mujeres. Y esto, la economía feminista le da una vuelta de tuerca más y habla de que además hay una deuda de cuidados en una cadena global, porque para que las mujeres de los países periféricos podamos ir por las mañanas a nuestro empleo, si no hay un reparto equitativo de las tareas, de verdad, pues alguien tiene que hacer esas tareas que no estamos asumiendo porque tenemos que ir a trabajar. ¿Y quién hace esas tareas de cuidado? Pues mujeres, normalmente migrantes, que vienen y que dejan de cuidar o dejan a sus hijas o hijos o a sus mayores en sus lugares de origen en manos de las abuelas o las tías. Y a eso le llama a la economía feminista la cadena global de cuidados y desde los movimientos de deuda tomamos el prestado del término y sería la deuda global de cuidados. Desde el ecofeminismo se le pone mucha mirada en esto, porque es una manera diferente de entender la economía, de entender lo que debería valorarse o no y desde luego se considera que todo este trabajo invisible que el capitalismo aprovecha y rentabiliza y que no paga, invisibiliza y además desprecia, pues debería visibilizarse de alguna manera y cuando establezcamos un nuevo orden de cosas, ponerlo en el centro. También invisibiliza el capitalismo todo lo que tiene que ver con el medioambiente. Usa el medioambiente de una forma espoleadora y sin mirar a los pasivos ambientales. Y os querría preguntar que qué países os parecen más respetuosos ambientalmente. Si me hacéis así, Canadá, ¿qué os parece? ¿Así o así? Tú te lo sabes. Por ejemplo, Canadá, una de las cosas en las que el tema de la deuda nos hace mirar de otra forma es que países que normalmente parecen más respetuosos ambientalmente porque dentro de sus fronteras lo son, tienen unas legislaciones ambientales bastante férreas, pues no lo son fuera de sus fronteras. Canadá, por ejemplo, que tiene fama de ser un país respetuoso ambientalmente y que tiene una legislación dentro de sus fronteras bastante exigente, tiene empresas que están metidas en los follones más sucios fuera de sus fronteras y además usa el territorio, en lo que las ONGs ambientalistas llamamos la huella ecológica, de una forma muy descarnada. Y Canadá es el segundo país con más huella ecológica fuera de sus fronteras después de Estados Unidos. Entonces, esto, desde términos de endeudamiento, habría que revisarlo. Y para esto hemos creado el término, que no es una creación nuestra, que es del 82 de la Cumbre del Río, que es la deuda ecológica. Entonces, ¿qué deberíamos los países del llamado centro a los países de la periferia en concepto de uso de sus territorios, de exportaciones, importaciones mal pagadas, desastres ambientales que no tenemos en cuenta y de abusar del futuro de esos territorios? Por ejemplo, ¿qué debería Canadá, por todo lo que importa según su huella ecológica, si tuviera que pagar de verdad, si tuviera que contabilizar de verdad todo el coste ambiental que supone ese exceso? Estos dos gráficos que os voy a enseñar ahora los he sacado de un informe que sacó WWF el año pasado y que habla de cómo ha ido evolucionando la huella ecológica según el nivel de ingresos de los países. Países con altos ingresos consumen todo este carbono en 2012, que son los datos que están manejando, más que países de bajos ingresos. Y en cambio, el cambio climático lo vamos a padecer cuando menos por igual y está claro que además no va a ser por igual, que de hecho ya toda la franja alrededor del Ecuador es la franja que más va a sufrir los efectos del cambio climático. Entonces, son economías y naciones que no están emitiendo y que en cambio van a sufrir más que el resto los impactos del cambio climático. Entonces, ¿qué tiene que ver la deuda externa o la deuda con todo esto? Pues que incide en un modelo económico que no solo no palía estas diferencias ni intenta subsanarlas, sino que se aprovecha de ellas. Una economía como la canadiense o como la española, que no está nada mal en huella ecológica, que somos el país que está en la posición 22 de mayor huella ecológica, pues no tenemos en cuenta nuestro sistema económico y el endeudamiento, no ayuda a cambiar las cosas, al contrario, incide más en ella. Y además, la deuda ecológica sirve a los estados como herramienta para obligar a políticas que podríamos llamar un colonialismo, un neocolonialismo comercial por las condicionalidades. Seguro que de esto sabéis mucho más que yo, pero con los planes de ajuste y luego las políticas de austeridad, se obliga a muchos estados a seguir aumentando, por ejemplo, las exportaciones de materias primas, una reprimarización de su economía que ahonda aún más en el deterioro ambiental. Y después hay muchos países del sur que se quejan de que mediante las condicionalidades ligadas a la ecología, porque ahora parece que hay que ser especialmente ecológico, pues que lo único que se han estado haciendo es obligarles de una manera o de otra vez a ser colonizados, a actuar no como ellos decidan, sino como decidamos desde el norte. Entonces, reclaman que dejemos de ver la ecología como un lujo o como la manera que tenemos de entenderla en el mal llamado primer mundo y que empecemos a valorar también lo que ellos llaman la ecología de los pobres. Y esto me parece que es otra mirada muy importante que tenemos que hacer, dejar de ver el tema de feminismo o ecología solo desde la mirada de aquí y ver qué otras prácticas hay que a lo mejor no se llaman a sí mismas ecologistas, pero que sí lo son. Y quería acabar mi intervención, el tiempito que me queda, haciendo una mirada a esa ecología de los pobres. Bueno, este es el gráfico de la huella ecológica por países. Cuanto más oscurito, más huella ecológica la tienen. Es un informe de Global Witness, que es un informe que se hace de asesinato de defensores del territorio. Estos son los asesinatos, el año pasado, de defensoras del medio ambiente, que son estas personas que ponen sus cuerpos de verdad en defender el territorio, defender la ecología, aunque a lo mejor no se llaman a sí mismas ecologistas. En 2017 fueron 207 las personas que fueron asesinadas por defender los sumideros de carbono. Por ejemplo, en Brasil hubo 57 muertos, que eran personas que estaban defendiendo directamente la Amazonía. También me gustaría hacer notar que la cuarta parte de los defensores y defensoras asesinados son indígenas, que suponen solo el 5% de la población a nivel global. En cambio, son el 25% de las personas que mueren defendiendo el territorio. Entonces, pues hay que reivindicar esta ecología de los pobres que están haciendo ahí de frontera directa para evitar el extractivismo, las minerías, la explotación de la agroindustria y que son las que ponen el cuerpo en todo esto. Conocemos el caso de Berta Cáceres, pero hay muchísimos más. Este es el gráfico de los países más endeudados. Entonces, yo quería acabar con él para decir por qué tenemos la idea de que son las economías de la periferia las que están endeudadas cuando son quienes están sufriendo los impactos de la deuda ecológica y están poniendo sus cuidados en la cadena global de cuidados y además ni siquiera son las economías más endeudadas. Y con esto, pues acabo pidiendo que hagamos la reflexión de, bueno, entonces, ¿qué? Pues mi llamado es ahora que esto va a cambiar sí o sí porque estamos en un cambio de civilización, pues habría que poner una mirada en que la vida esté de verdad en el centro y conseguir la fuerza social suficiente para que coloquemos la mirada de otra forma y que le demos importancia a lo que de verdad la tiene, ¿no? Que son las relaciones entre personas y la relación con el medio. Gracias.